Bolivia, tierra de indígenas y de esperanzas. Bolivianos que levantaron la cabeza gracias a una sola persona que cambió, y no precisamente con palabras, la vida del país. El primer presidente indígena confiesa estar casado con Bolivia, que promete que estará mejor que Suiza en unos 20 años y noche y día lucha por su patria querida. El presidente que jamás callará para defenderse y defender a los suyos. Evo Morales invita a Eva Gollinger a vivir un día a su lado, un día de la vida del presidente. Estamos frente al Palacio Quemado. Son las 4 y 40 de la mañana, y acaba de llegar el presidente Evo Morales para comenzar su día. Y hoy vamos a pasar el día con el presidente Evo Morales. Buenos días, presidente. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Entonces, vamos a pasar el día juntos. Sí, sí, sí. Otras reuniones. Bueno, muy bien. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Paso. Gracias. Acaba de salir la agenda. Ajá. Ha habido otro cambio. Una actividad que se ha... Vamos a filmar. Sí, mira. Esta es a las 9 de la mañana, la reunión con la COF. ¿Qué es? Con la Central Obrera Boliviana. ¿Viene para acá? Esta es en la vicepresidencia. Ah, ok. Y el presidente va hasta allá. Entonces, va hasta allá. ¿Podemos acompañarlo hasta allá? Por supuesto. Vamos. Vamos a seguir. ¿Vas con los mineros ahora? ¿Otra vez? Con los dirigentes. ¿Siguen las negociaciones? Vamos a terminar la reunión. Ya. ¿Y después de la vicepresidencia? Sí. Bueno, ahí le están presentando una serie de ocho temas principales para la discusión. Sobre la ley de minería. Parece que son los duros. Son las 7 y 41 de la mañana. El presidente Evo acaba de salir de la reunión con los dirigentes mineros. Y ahora el presidente tiene otra reunión que ya lo están esperando arriba aquí en Palacio con el G77. Que aquí la altura en la paz pega. No sube la escalera. Hay que ir corriendo. Sigue grabando, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que ir corriendo porque no se puede perder al presidente. Ya nos han dicho eso y tenemos que estar pilas. Hay que correr. Pero es fuerte aquí con la altura. Falta de oxígeno. El programa se debe llamar Esperando al Presidente. No un día con el presidente. ¿Por dónde entró? Él fue a su despacho. Otra vez igual que hice una de esas, ¿no? Y quería salir y no encontraba el chofer porque lo había despachado. Entonces tomó el auto solo, se puso a manejar y se fue a visitar a un dirigente. ¿Al solo? Sí, solito. Y tocó la puerta y le dijo, era Óscar Olivera, el de la guerra del agua. Ajá. Tocó la puerta y le dijo, hola, ¿está tu papá? Porque vio una chica abrir. Ajá. Evo. Sí, sí, soy Evo. Y tu papá está bien tempranito a las seis de la mañana. Sí, claro, está entre la chica y el otro en pijama. Evo le dice. Entonces, sí, soy Evo, ¿no me invitas a pasar? Sí, claro, tomaremos un desayunito el presidente. Es simpático. Sí, sí. Piano presidencial. Se toca solo. Ahora es para la próxima reunión. Eva. Eva. Yo, Evo. Sí, sí, somos tocayos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Caravana. Venga, Eva, ahí va. Allá. ¿Dónde? ¿No cabemos? Uno, paso más adelante. Suma, suma, suma. Ahora, amigo. Bueno, bueno. No caben. Suma, 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 suma. Kateba. Perdón. Derecha, izquierda. Para bajar es aquí cerca. Aquí a dos partes. Ok. Perdón. Ya abajo. ¿A la esquina? Pero nos van a dejar entrar, ¿no? Un cuchillo. ¿Tuyo? No, 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 no. ¿De la prensa? Suma prensa. Y después de lo contado, ya va saliendo otra vez la reunión con el central obrero, ¿no? Van a gritar. Ok. Vamos a seguirlos. Bueno, mira, ya voy a decir la hora, porque ya esto es como la sexta reunión de hoy. Diez y cuatro de la mañana y estamos en la vicepresidencia. Ok. Bueno, esta es la reunión con el central obrero. Vamos a entrar un momentico ahí, lo que se puede. Muchas gracias, compañeros. Miembros del central obrero, muy bien. Compañero Carlos Contrilo. Compañero Carlos, el nuevo miembro de POC. Estamos intentando encontrar la caravana porque pasó lo que no queríamos, que lo perdimos de vista. Se quedó atrapado uno de nuestros camarógrafos y casi no llegamos. Y ahora estamos intentando llegar a la caravana, alcanzar al presidente, que lo perdimos, pero parece que ya lo vamos alcanzando. Son las once y media de la mañana y ya estamos llegando. Caravana presidencial aquí al alto con el presidente Evo Morales para tomar su avión. Ya ha terminado una red de prensa, salimos volando, casi perdimos la caravana. Como nos han dicho, que tiene que estar detrás de él siempre y no perderle la pista. Ahora hemos hecho una subida bastante rápida, un deporte extremo esto de la caravana presidencial. Y luego nos montamos en el avión a Ororo, donde vamos a más eventos con el presidente. Y a esta hora el presidente Evo ha hecho alrededor de siete reuniones, una red de prensa. Estuvo con como cien periodistas ahí. El presidente Evo Morales a la espera. Parece que se está cambiando la ropa, que también le hace falta a un ser humano. Ya preparándose porque ahí hace más frío. Pero yo sí voy a sufrir, pero bueno, el precio que se paga. Y estamos ya a la espera de subir aquí el avión. Mucha expectativa de este viaje con él. Reconocimiento de los pilotos, la tripulación. Ahora sí. Sube, sube. Vamos. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. ¿Puedo sentarme aquí? Gracias. Aquí vamos saliendo de La Paz, El Alto, en camino a Ororo. Los eventos donde vamos a acompañar al presidente Morales allá. Aquí estamos en su avión acompañándolo. Me parece que no es un viaje muy lejos porque es una zona de altiplano. Incluso más frío, más frío de La Paz. Y al aire. Presidente, este fue el avión que también se quedó en Viana, en Austria. Sí, en este avión fue el avión que detuvieron allá en Viana. Sí. ¿El secuestro o golpe de Estado? El secuestro. ¿Y en qué quedó todo eso? Los reclamos contra esos países que violaron la soberanía de Bolivia. Era el imperio, ¿no? Claro. Actúan como quieran. Y no tenían a Edward Snowden metido aquí, ¿no? Que no lo tenían metido aquí, a Snowden. Así es. ¿Van a ser capaz de ir a recoger? Ah, sí, a ir a recoger. ¿Y si logran ganar las elecciones en octubre? Ya el más se convierte también en historias de los más años. Si ganamos. Sí. Si ganamos, ¿quiere que me diga un... de información? Sí. Claro. Si ganamos, vamos a batir el récord del presidente que más duró en esta fundación de la República. ¡Guau! El presidente que más duró ha sido a la aldea de Santa Cruz que a la humana. De 1829 a 1839 a 1810 años. ¡Guau! Si ganamos y llegamos al 22 de enero de 2016, vamos a tener récord. Es el presidente que más duró. ¿No quieren tomar un chacoa de Cayana? ¿No? ¿Un qué? Sí, sí, un ron. Un ron. ¿Un ron? Boliviano. Boliviano. ¿Sí? Sí, aquí no sabía. ¿Quieres probar? Bueno. La perra va a estar colcao. ¿Me lo vas a tomar? ¿Al retorno? No, al retorno exacto. Así. ¿Qué es esa bebida azul? ¿Esa qué es? Es... Etiqueta azul. ¿Puedo probar? Seco, seco, seco. ¿Qué estoy ahí? ¿Qué iría? ¿Qué iría? ¿Tiene la etiqueta azul? Bueno, hay que probarla por ser cazo. ¿Cómo tomas vacaciones, presidente? Nunca. ¿Vacaciones es esto? Vamos a bailar, vamos a observar, es la mejor diversión de vacaciones. ¿A una playa? No, no lo conocen. No. ¿Al cine? De vacaciones, llegan obras, jugar, bailar, es una vacación. ¿Qué nivel ha ganado, no? De equipo. De equipo también. Pero un viaje con así, con sus hijos, de repente, puede ser bonito. No, no, no se lo hagas a Cusco. Cusco. Cuando salía machilla en la Cusco. Pero, pero le odio con el cierto mal, le odio con los alcaldes. Ya no ha sido la casa. Sí, conoce bien, ni más. Acaso. ¿Y el Twitter no lo usan? No. ¿Querían abrir una cuenta en Twitter? Sí, me han pedido, no me alcanza tiempo. Porque es una batalla muy fuerte en las redes sociales, muy importante. Sí, 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 todos les recomiendan. Buenas. Bien, gracias. Adiós. Buenas tardes, señor presidente. Ahí se está algo de la suma de patrocarría. Un abrazo. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿cómo? Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Presidente Evo ya lanzando la pelota. Gracias. 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 Gracias, amigo. Buenas noches. Buenas noches. Ya vamos en camino, pues. Ya son las ocho de la noche. Vamos en camino aquí mismo, en Perú, al evento con los empresarios. Vamos en la caravana presidencial. Gracias. Gracias. Estamos llegando ya al evento. Ahora, una diferencia muy notable. Gracias. Buenas noches. Gracias. 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 Nelson. Solos in alarma. Gracias.